A ver si te rompas bien el fútbol de punta, eh. Con detenencia para el Atlético. Y de seguida pido para el Atlético. Mira, mira, mira lo bien, mira lo bien, eh. Mira lo bien. ¡Miralo bien! ¡Diezmann! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! Me veo volando aquí con los décimos de la mano. ¡Oh! Te dirás... Escondido, ¿no? ¡Y el puñal! ¡Jajajaja! ¡Y el puñal! Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué pasaría si nadie pierde ahí? ¡Saca el cuchillo, chaval! ¡Saca algo más escondido otra vez! ¡No hay cuchillo de aquí! ¡No hay cuchillo! Cuéntanos, cuéntanos. ¿Pero qué pasaría? ¿Cucho te vería, no? ¡Morirás! ¿Vos volverás a mi casa? ¡Te van a matar! ¿Yo tengo otra camiseta? ¿No veo un atropellido así, la espiritual? Si pierdo, tendré que gastar la cabeza a ir por toda Barcelona. El pecho viene en fly, el paloma. ¡Nah va! Yo creo, yo creo que después llevar un accidente... ¡Shut up your fucking mouth! ¡Para Camila! ¡Yo, en la parte! ¡Ari, este, enfánico! ¡Y Chupa Amiri también! ¡Para Camila! ¡Por dos, fácilmente! ¡No pasa nada! ¡Vamos a la espelda! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a la espelda! ¡¡Vamos a la espelda! ¡Esperando lo que hay de la UEFA! ¡Vamos a la espelda! ¡Vamos a la espelda! ¡Huspera RECA, al al final! ¡Vamos a la espelda! ¡Vamos a la espelda! La gente no va a darle por tristeza que no voy a atender a nadie chaval, hasta el extranjero no atirma a nadie ¿No? ¡A nadie! No entiende ni nada, ¿no? Nada chaval No pasa, eh No pasa, eh No pasa, ¿eh? 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 Mira, 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 va No empieza la lésima, ¿eh? No empieza la lésima, ¿eh? Sí Lo ha roto, dime que lo ha roto, ¿eh? Casemiro objetivo Una gente like ocupa, rojo, chaval, lo quería lesionar, ¿no? Si no, que lo funcionese, chaval Uno que behavioral Nos lo ha tocado Así hay Ya pego, te he pegado, pues, ya pego ahora, eh Claro, ahora, 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 ah Es un poco lo que va intentar hacer el Marinara Ahí está el Tay mention del Sergio Claro que tiene su ponce es su ponce tipo, ¿no? ¡Rodnitser! ¡Jajajajajajajaja! ¡El Ban! ¡Ahí, ahí, el Ban! ¡Pam! ¡No se desaportan demasiado! No se los escuchan los otros ¡Eh! ¡Un comandante ¡Cojo! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que bueno! Buah. ¡Pata! A ver qué entes y eso, chaval. No le digan esto, chaval. ¿A quién se le ha escapado? ¿A quién se le ha escapado ahí? Esa forma más tonta. No más que estaba ahí, tirando la espalda, ¿bien? Bien, 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 bien. Y Casemiro ahí tocaba, ¿eh? Que no salga, ¿eh? No arranca, ¿eh, Casemiro? Cuidado. Estaba en tanto con Casemiro. Qué elegancia, chaval. Qué fuerte. Para que se la rompa a través del pantalón. Madre chino. Madre chino. Para que lo vive, chaval. Para que lo vive, que lo vive. Que es capaz de pegar a los chubis y todo. A ver si va a pegar un cabezado, chaval. Si va a las leones. No, chaval. Se lo han creado en un barco. ¿No han hecho un marido de esos de la... No, 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 no. Chaval, ha sido un marido. No está, ¿eh? Entre el cabeza a ti y el... ¿Qué podría pasar, chaval, si en este partido sucede algo? No pinta la vez, chaval. Tiene la vez. Mal que no he contenedado, chaval. Tiene un olvido ese chaval. No está el Barça, también. No, no, yo creo que... Yo creo que... Seréis lo peor. Quiero que pierda, también. Quiero que os meta cuatro. Es bellísimo, Juanfran. Bellísimo. No se puede perder una final, ¿no? Y es uno que no quiere ni el Real Madrid ni el partido del Madrid. No, de nada. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Mismo dos, tranquilo. Con calma, mucha presión estamos viendo, ¿verdad? Con calma. Que queda bueno. Aún quedan, así, 87 minutos, 88 minutos. No, 87 ahora. Calma, calma, calma. Mira qué presión está haciendo el Atlético. Oye, oye. El paso horizontal llegaba. No, 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 no. Se cae. El pepe de un golpe... Torres ya que va al leñazo, ¿no? Vais a matar los carreros del Atlético. Van a matar. Vamos, de ahí es poca parte. Venga, man. En cada balón dividido. ¡Hash! Pocando al canto, chaval. Mira, venga. ¡Levántate, viejo, 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 viejo! ¡Me he atojado, madre mía! Vamos. Vamos, Madrid, chay. Lucha. Y en el que dice, ¿qué dice? Te falta, man. ¡Chaval! No hay ni acosar un poco, ¿eh? La presión. Si no, es que te quitan falta, ¿eh? ¡Hash! ¡Hash! Bueno, le he dicho a mí, no hay ni acosar. ¡Chush, chush, chush, chush! ¡Jajajaja! ¡El libro! ¡Poder, chaval! ¡Hombre, también hay que decir que el factuoso precio entre los dos centros de título en Madrid, que es el programa, que son pocos torpes, ¿no? Muchas veces lo has dicho, tú. No, no. Pero esta temporada... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Lo han renacido, chaval. Como al lado de Phoenix. Enrique ha renacido, ¿no? ¡Coge! Puede que cometa un error y pase para la chocada. Ahí lo de ojo. ¡Madre mía, qué pelea! ¡Peligro! ¡Woo! ¡Palmala bien, coge! ¡Palmala, tío! ¡Palmala! ¡Palmala! ¡Qué peligro, por Dios! ¡Pap 효, palcoque, sin ninguna marca! Yo creo que es fundamental para... ¡Ja ja ja ja! ¿A qué se siente? ¡Madre mía, qué callo! ¡בע, Juán佑, favor, cloud happy and damn it! ¡Uff! ¡No, tío, va! ¡Mátale! Krapito. Ah, la tengo desde Inglaterra, ¿no? ¡Deligrosísima, chavales! Ya la he se ha acabado con él. La hubiera pegado una piedra ahí. No sé pa' qué ha hecho falta la vez. ¡Se le escapaban! Se le escapaban. La pistola de pase que ha llegado, un autopase ahí, casi para el mercado. Era imposible coger eso. ¡Pero no, eh! No lo grababa ni de coña eso. ¡Mmm! ¡Muy tocan! ¡Coleta, chaval! ¡Tenía el cuchillo en la boca! ¡Pues, si tú ahora no me has empezado ya! ¡Estaría brutal, eh! ¡Buah, te imagino, eh! ¡Cállate! 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 ¡No! ¡Cállate! 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 ¡Impresionante! ¡Qué parada, nen! ¡Qué parada, oh, Dios mío! ¡Madre mía, qué porterazo, por Dios! ¡Madre mía, nen! ¡Impresionante, nen! ¡Qué imposible, chaval! La tocas a cualquier costado, nen, y el gol seguro. Es imposible para mí. ¡Mira qué velocidad iba eso, nen! ¡Casemiro, nen! La roca pensaba en Casemiro una vez, ¿eh? Y los blancos, firme, firme, aguantando. ¡Qué oportunidad, colega! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, chaval! Es que la cinta se va a los puntos, pero la cinta, no sé, porque siempre esto se... ¡Qué oportunidad, tío! Es que va un poquito a la esquina y ya, buen, segundísimo, ¿eh? Esa velocidad, ¿eh? Es imposible racionar. Pues claro, la ha ido al medio, pues el pavo la ha sacado. ¡No, que era un rebote! Por eso que las tiras son postre, no la coge ni de poña. No le da tiempo a racionar a eso. ¡Pues mira, mira! A ver si... ¡Ojala, chaval! ¡Ojala, chaval! ¡Ojala, mira! ¡Bien baila ahí ayudando! ¡Qué bien, chaval! ¡Certe! Tiene un chaval que dijo, hijo de puta. Sí, como le ha puesto la falta, ¿eh? ¡Vamos! ¡No le da, chaval! ¡No le da palo, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No me pegan a esta gente, tío, de verdad! ¿Qué haces? ¡No me pegan, tío! ¡Chaval! ¡Bien! ¡Qué haces al arbitro! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cargas! 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 ¡Cargas el hombro con el hombro, chaval! ¡No, un corazón así! ¡Madre mía, tío! ¡Un poquito al lado, tío! ¡Mira, mira, mira, tío! ¡Mira, mira, tío! ¡No hace falta, claro, chaval! ¡Ya sé que me he jugado, tío! ¡Chaval! ¡Me he parado! ¡Me he parado! ¡Me he fulfo! ¡Está en su sitio, la verdad! ¡Pero ese porteo, ¿qué haces? ¡Oh, sí, tío! ¿Qué hace ahí en ese equipo? ¿Ese porteazo porteo, no está en un equipo de verdad, tío? ¡O sea, el Atlético es un equipo de verdad, tío! ¡Eh! ¡Está en la final de la Champions! ¡Bueno! ¡Dos veces en tres años! ¿Qué más quieres? ¡Miradlo, tío! ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡Y con más trabajado off planet! ¡Trabajado, tío! ¡Claro que sí, tío! ¡Miradlo! ¡Joder! ¡Pues, tío! ¡Miradlo, tío! ¡Pues, tío! ¡El Atlético del Tecaño! ¡Miradlo! ¡¿Qué es este de Mario, tío?! ¡Miradlo! ¡Miradlo, de Torres! ¡No entiendo nada! ¡A ver, el manage lo saca! ¡Miradlo, de cabrón! ¡Miradlo, tío! ¿Este es este de Mario, tío? ¡Miradlo, tío! ¿El Atlético? ¿Este es este de Mario, tío? ¡Miradlo, tío! tocadísimo, tocadísimo y hundido tras el clásico del Madrid-Barça. Tático y brutal el baño fue. Otra vez, y seguimos, RQR, chaval, que... Lo vio todo el mundo, chaval, y robasteis, y sin robar... Robamos, robamos. O ganaron hasta robando, ¿no? Madre mía. ¿No da vergüenza? Pero se acabó haciendo justicia y nos quitaron el pedacero ese. No, 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 no. Es la verdad, chaval, yo no miento, no engaño. La gente lo vio. Nada, chaval, muero, que bien. Si la gente quiere escuchar mentiras, que vaya a otro canal. Nada. Para nada, pero para... Vamos, pero vamos, vamos a ver, coño. Tío, él sabe que es, se le ha quedado enganizado el pavo, ¿eh? Es malísimo, tío, malísimo, por favor. Oye, tío, que bueno, vamos, merece una muerte. Pero qué, 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 vamos. Este gol de Madrid, tío, ahora no puede ser. Está muy nervioso el Atlético. Y bien, chaval, qué sacrificio. Vamos, Kroos. Vamos, vamos, chaval, a por todas. A por todas, chaval. Salía fuerte, ¿eh? Así no, joder. No hay de hacer suerte. Encima hay de los goles, ese es un peligro de los goles. Vamos, Ramos. Mete ese gol ahí psicológico. Vamos, vamos. Ojo, un corto. Madre mía, qué susto, chaval. Vamos, qué bien. Hostia, tío, míralo. Hostia, tío, tío. Qué bien, no. Qué bien, no. Joder. Joder, pegado, qué. Joder, cojones. Qué bien, Madrid, chaval. Qué técnica, chaval. Qué técnica, qué prodigio. Otra tiene, nuestros cerdos. Vaya palo, bien, amarilla. Ahí está. Bien, no, pero es mal. Lo ha reconocido, pero es mal. Saca la tarjeta, por favor. Saca la tarjeta. No la saca, ¿eh? Pues es clarísima, ¿eh? Si no la saca. No, 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 no. No, 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 no. ¡Guasa! Una amarilla clara, ¿eh? Lleva tardísimo, ¿eh? Que se vaya. Ahora habla con Dani Carvajal, que es el que ha hecho esa... La atropelló en un tren de mi carcía, está. A ver, la guía, la guía, la guía, mi madre de mí. Ah, esta se la sacó. Este pavo se transforma. Se la saca, chaval, finalmente. Escúchame, chaval, se transforma Super Saiyan, ¿no? Conocí la civil. Muy viejo. Muy clarísima, la verdad. Pero no sé por qué tarda tanto en sacar una puta tarjeta. Sácasela y fuera, no hay otra cosa mariposa. Media hora para sacar una tarjeta, está. No entiendo, ¿eh? Bueno, que falle de los dos válidos, ¿eh? Que se estudie en los rivales, porque se ha visto... Hombre, que se ha visto de la finalidad. Bueno, que se le ha ido la valla, ya. 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 Ya un paro ahí de ciego, ya. Ya te lastra. Bueno, contra Brassa hizo lo mismo, ¿no? Empezó con una amarilla y luego se creció el padre. ¿Dejú? No, no, no. No entiendo. ¿Qué fútbol es este del Atlético, por favor? El que apoyáis ahora en la final. Eso es lo que apoyáis. Tanto criticáis contra el base, ya no lo apoyáis. A mamar. Claro, chaval. No queremos que os lleveis la undécima. Eso es tenerlo en mente. Tanta burla. Hombre, tenerlo en mente, claro. Eso, vamos. Qué manda, chaval. Ya es ley la poledrera. Vamos, Benzema. Presiona ahí. Ya queda un balón muerto y tenéis que vivir como un león. No, no, no. Y es Modric. Exacto, ya. Cuidado. Vamos, coño. Que ponen más el cuerpo, Cross. Vamos, vamos. Que ponen más el cuerpo, ¿no? Más cojones. Pero si es Casemiro, lo pone el cuerpo segurísimo. Sí me gusta Casemiro. Con autoridad, coño. Se me ha caído ahí la boca. Me ha caído. ¡Bum! Lo están dejando jugar al Madrid tranquilamente y es un... ¡Madre mía, aquí paro! ¿Qué pasa, tío? No pega al Atlético, lo mío de mi vida. ¡Ap! ¡Ap! ¡Levántate! ¡Bum! 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 Y ahí el Madrid está saliendo de presión. En algunas circunstancias. En algunas circunstancias dicen, me cago en Dios. Y es que está jugando tranquilamente, tío. Está... ¡Ah, su rollo! ¡Joder! ¡No, no, no! ¡Que se ve el pase el tío que iba a buscar la pared! ¡Y tonto es este contra! ¡Terigro! ¡Joder, no, no! ¡Vamos! ¡No, no, que se tira! ¡No, es Saúl, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡SUSUSUSUSUSUSUSUSUSUSUS! ¡Joder! ¡Joder! ¡Es una cinta en él! ¡Madre mía! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Bum! ¡Lo han relojado al final hizo este puto, no! ¡Ni basa ni porga! ¡Bum! ¡No, va! ¡Calma, calma! ¡Pase! ¡Pigma! ¡Ahí me gusta! ¡Bum! ¡Vamos! Vaya vayo, tío, no, joder, top, ¿eh? Qué bien, Casamiro, es excelente, chavala, es excelente. Está jugando con el cariño, ¿no? ¿Quién es derrocarlo con eso? Es que no le va a salir de las cosas, tío. Espérate, chavala, cuando me acabas el primero todavía, ¿no? Joder, vaya coces, tío, de verdad, ¿eh? Basta ya. Basta ya, Dios mío. De momento que ahí es mejor, ¿eh? A ver que coge balón, pedido. Una, coja, uno, dos, tú, increíble. ¡Ay, Luque! Hay que buscar la pelota, ¿eh? Sí, la pelota la tenía súper alejada, imposible que la roquera. Mira, no, una cara de tercera. Si me ha hecho la pelota, si me ha hecho la pelota. Si me ha hecho a un lado, no, seguro. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ramos! ¡Ramos! ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Alevanta, chaval! ¡Vamooos! ¡Yes! ¡Ya está! ¡Mirá en las manos, chaval! ¡Ya está! ¡Que es el principio del partido! ¡Vamooos! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo es prínci... ¡Cerra! ¡Tiene como llora esa ternada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Impresionante! ¡Vamos a ver la repetición, por favor! ¡Que bien peinado por Bale! ¡Está en línea, no! ¡Y Ramos, que mete la pierna afuera del juego! ¡Está en línea, chaval! ¡Súper dudoso, eh! ¡Ah, y pues no ponen las líneas ahora, no! ¡La repetición! ¡Cojonudo! ¡Que listo, Ramos! ¡El grande, chaval! ¡Qué bien peinado por Bale, eh! ¡Qué calores, chaval! ¡Necesito beber! ¡Madre de ahora! ¡Por qué listo, con cuchillo, ya! ¡No, no, no, no! ¡Está temblando! ¡Pero por qué tienda! ¡No, no, no! ¡Está adquirido! ¡Está con este... ¡Es que... ¡Esto es el par de eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, chaval! ¡Que es mil... ¡Vamos, chaval! ¡Minuto 15, tío! ¡Incima, obvio o qué? ¡Vamos! ¡Voy a sacar el cuchillo, yo, al final! ¡1-0 ya, chaval! ¡Qué asco! ¡Vamos, vamos! ¡Qué suerte! ¡Dime la cara! ¡Vamos, Bale! ¡Está jugando increíble, Bale! ¡Mira lo que suena, Bale! ¡The power up! ¡Qué calor, tío! ¡Ya estoy sufriendo, Bale! ¡No sé ver si hay fuera de juego o no, eh! ¡Yo creo que está en línea, pero bueno! ¡Yo creo que es fuera de juego! ¡Yo creo que está en línea! ¡Y como salga que es fuera de juego, madre mía! ¡No va a haber una depetición! ¡Si va a haber polémica, que no salga! ¡Que no salga! ¡Ahora que no salga, no! ¡No me han visto el cabrón! ¡Yo diría que está en línea, la verdad, sinceramente! ¡Es verdad! ¡Cuenta que fuera de juego tiene que ser con las partes que pueden rematar a vos, ¿sabes? O sea, si es un brazo, no vale. O sea, vale fuera de juego de nada. Y que sea, cabeza, pierna, rodilla, pie, ¿sabes? Incluso la pincha, si la tienes empalmada, si está en el juego, pues puede ser. No, pero hay que ver la repetición en el momento en que cuando raspa el balón con la cabeza, justo ahí, si Ramos estaba fuera. O sea, hay que verlo. No, sinceramente lo he visto en línea, ¿eh? Hay que ver si es alumnísimo o es agarro o es anterior o posterior, porque es grande, Ramos, chaval. ¡Vamos a tenerlo, eh! Su papá tiene un ángel, pero vamos, no es bendito, de verdad. Mira a Villar, estará jodido porque gana en Madrid. Mira, mira, mira la jugada. ¡Guau, chaval! Sí, sí, hace el movimiento, chaval. Hace el movimiento porque dudoso, ¿eh? A ver, con esta cámara parece que estoy, la verdad. Pero, vaya cambio, ¿eh? Parece, ¿eh? Pero no me atrevo a decir nada si no veo la línea, la verdad. Están tan pegados unos a los otros, la verdad, que es difícil verlo. Eso es algo, claro, que eso es też duro, señor. La rata del Bolíazo de grande, me cago en su madre. Luego Sammy también te le vende el gol. Oh, porque se tiene que morir. Otro que se tiene que morir. No se tiene que preparada para el Madrid. Como decía Simeone con la Liga, pues que la metes por el culo la Champions, hijo de puta. ¡Ojalá, chaval! Vas a quedar retratado ahora mismo, por bader, ahora mismo el remonte del siglo, ¿eh? Va a meter tres. Tres, ¿eh? Y vas a quedar aquí, vamos. ¡Retratado! Madre mía, madre mía Tranquilo, chaval Grandes, vamos Se ha venido arriba la temporada, ¿eh? Porque estaba jugando tan mal En estos últimos meses, la verdad Ha subido el nivel Todo el mundo dudando si fuera de juego Claro que sí, por favor Tampoco se encarga la tele de poner una buena línea, la verdad Cristóbal Soria, el Real Madrid siempre hiciera sus 114 años de historia Picotazo y picotazo y picotazo La culpa del mundo es el que lo permite Ahí está, grandes palabras del Dios, del Mesía Que se caiga, se sigue a llorando, ¿eh? No, es verdad, tío En Sevilla de mierda hizo el ridículo el otro día contra 10, ¿eh? Contra 10 hizo el ridículo y va a tener que chupar pollas Se lo he dicho en Barrio Street que no me contesta Vas a tragarte una buena polla gorda blanca Está bloqueado, está bloqueado, no vale Si todo se le pondrán a París, mañana se lo bloqueará a todos Hombre, Pedro, no lo bloquea, gente Tronda, asco El más simpático es el culinito, ¿no? El Juchev, ese ¿Quién? El Juchev, el Juchev Sí, 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 de Cracovia Ahí está Vamos Bien movida, bien sacada la presión Madre mía, vamos con el balón, madre mía Vuelve aquí en directo, chaval La gente quiere ver tu fumante en directo De verdad Estás podridísimo, ¿no? Date cuenta De verdad, que por favor ¡Vamos! ¡Corre! ¿Por qué puede estar jugando así en Madrid, tío? ¿Cómo puede estar jugando de este nivel, de esta forma? Con el mega... ¡Aviso! El mega-amnético que se lo ha currado tanto Que no sirve de nada, chaval Que no sirve de nada currársela en simulatoria Lo que cuenta es la final Y contra Madrid ¿Os habéis estado jugando de Madrid diciendo No, rivales fáciles, no sé qué? ¡Toma! Ya verás tú Bueno, no acaba el partido Todavía no canto victoria ¡Estás cantando victoria! No me canto victoria Estás cantando... De momento, Madrid está dominando el partido ¿Lo domina o no? ¿Lo está dominando? Sí, lo que robas, por... Ya está No me está dominando, vamos No hace falta de ser nada más Al Atlético, a un minuto ahí, no había hecho nada, ¿sabes? Ni una juega bien Ni una juega arriesgada, ¿sabes? Nada Y el pequeño susto, ¿no? Al Madrid Que ya se lo había enchufado ¡Ojo! Pero qué mal, en Madrid ahí, pinta Y la semana que no fallara al principio, ¿no? Le están tocando el balón, simple No me fío, ¿eh? No me fío No me fío ¡Venga, con tu equipo! Tengo que marcar ese mundo Rápido, ¿eh? Porque el Atlético te empata Y la Mora se te viene por los suelos Esto es psicología, chaval, ajedrez No, sí No sé, no se lo ves, pero ahí va ¿Cómo está? ¡Ay! ¡Me cagón! ¡Pruita madre! ¡Papiada mierda! ¡Nos grabamos de su puta madre! Estaba ahí, chaval, de la pomada, ¿eh? En los cortes, las faltas... Fijo que era alemán de mierda Se estaba acordando de mí, una muy puta Yo, de ahora, casi todos los días, ¿sabes? Llegándome de él Entonces ahora, claro Cuando un gol en contra... No sé lo que pasa, chaval Cuando te vas metiendo con la gente Luego te caen las piedras del cielo, chaval Oye, voy a sacar el cuchillo ¡Jajajajaja! Voy a sacar el... El... Ahí está, el cuchillo del calcón ¡Jajajaja! ¡No, mira, mira! ¡¿Qué haces?! Ya está, ya está, man El fútbol bonito lo hacemos nosotros Pero este pago es gilipollas Es que es un normal ¡MIR! En Madrid bien podía utilizar la posesión para defenderse Hay que fijarse Entre la pareja Toni Kroos Y... Me iré espectacular, ¿eh? Siempre por encima del 90 Tiene una pancha, ¿eh? A nivel de media de esta temporada ¿Qué tiene las piernas, chaval? Totalmente diferente a la del año pasado, ¿eh? Pero tú... ¿Por qué tienes arranques? ¿No? ¿Está creciendo la cola o soy yo, chaval? ¡Jajajaja! El super saiyan, el tercer nivel ¡Jajajaja! ¿Pero por qué tienes arranque, hijo de puta, tío? Te he pegado dos pasos ya Y lo voy a dejar atrás a mí Una cercada, ¿eh? ¡Ay, sí, mío! ¡Cuidado! El alto porcentaje de humedad Que hay un pepe ahí con el cuerpo Que no pase Pero hay una gran diferencia, ¿no? Ahí la tienes que buscar, Bale Escúchame, hay una gran diferencia entre la MSN y la BBC, la verdad Y el recono de cero, ¿no? Más o menos ¿Cuál? Que la MSN está súper bien con la BBC Pero este año no se ha demostrado, ¿eh? ¡Cuál ha chaval! Que este año no se ha demostrado La primera temporada no ha demostrado En Madrid, con Benzema y Benzema, que se han perdido muchos partidos Cuando han estado todos, la verdad, a nivel de goles está la cosa pareja Incluso en Madrid, por media goles es superior Pero claro, ha tenido muchas lesiones en Madrid, ¿eh? Claro, ¿estás viendo a tu BBC? Renacer 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 Lo estás diciendo Yo digo lo que veo y las estadísticas están ahí, no mienten No engañan Hombre, para estadísticas ¿La Liga la habéis ganado? Un punto, ¿eh? No te pienso que la habéis ganado con 10 o 15, ¿eh? No, hombre Parece que ha ganado la Liga con una facilidad extrema No, no pasa, 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 hay que decirlo, ¿eh? Lleva a Marte con mi partido más que vosotros, creo, y todo, además Y Madrid no ha tenido mil lesiones, cabrón Pero tenéis cambios ¿Cuántos jugadores se le ha lesionado a Barça? ¿Tenéis cambios? Messi a principio de temporada Pero es que tenéis cambios, tenéis cambios Nosotros no tenemos cambios, no hay problema La gran diferencia, y aún así mira dónde estamos ¿Será lo mismo Lucas Pazquez, que Benzema y Benzema? No, me vas a comparar Lucas Pazquez con Moner O con Sandro Si Lucas Pazquez decía siempre que era una mierdecilla ¿Ahora te parece bien? Una mierdecilla, no, el chaval se ha crecido Ah, bueno, se ha crecido, chaval Se ha crecido Se ha crecido Pobrecillo Decías siempre que era cosa de un partido bueno nada más que tú en su vida, nada más Pues el Pago ha crecido, me va a seguir el Roberto, en el mismo caso ¡Uuuh! Qué barbaridad, chaval, ¿eh? Qué fútbol espectáculo Tremendo aquí, la mierda, el Madrid Vamos, Benzema, más fuerza, tío Me falta ahí, más sombría, hombre, esto Y el Atlético, más energía, más ganas de morder ¿Para Luis Suárez? En vez de Benzema, ¿eh? Ya empezamos Ya está Como que Luis Suárez mete el cuerpo ahí y no se la quita ni yo Ah, pero... Hace más un poquito blando, la verdad Escúchame, ahora veremos a que se ha dado un beso de apuñetazo y patadas Que me refiero, que un balón que ha recibido así Benzema de espaldas, la pierna se la han quitado fácil, la verdad Ah, vale, no Porque no tiene cuerpo Vale, vale, vale No tiene cuerpo, pero señor Luis Suárez mete el cuerpo ahí, va Mete el culo Y se caen todos los ratos Chaval, me ha dado un infarto en él Mira, ¿qué haces, Juan? Parala, tío Parala, busca... Qué gracioso, tío Van con toda la agencia, tío, y la cara Y la cara Mira, mira, mira Pero para la imagen igual que tiene que parar en la marcha, porque si no me doy cuenta No me da cuenta Buah, eh, sí, eh No sé, es que no se pare la imagen La cámara arriba era perfecta, pero no la han parado en el momento cumbre, tío Eso la gente puede hacer captura con internet, pero aquí, si no la paran... Ahora en ti te seguro Parece para juego la... Mira, mira esta como llora la perra esta La peli roja esta La peli roja esta La pecosa Vamos, Madrid, coño Hay que apretar y meter el segundo, ya Ya, FIFA ¿Estoy saliendo a FIFA? Ya, FIFA ya Mira, todo va a estar la presión, ya A los Méridos Pues... Que el Barça siempre lo da en todo, eh El Barça no fue de Ferreira, la verdad, que es un tipo, ¿eh? A mí me encanta Al cabo, lo que le he visto, ¿ah? ¿Habéis dicho, no? Como FIFA Bueno, la ha estado rindiendo Saúl y todo esto Pues ya, pues se ha tirado por ellos ¿Y cómo está? No quiero, por favor No aguanto la presión de comer y ver y hablar a la vez. Voy a atrasantar. Lo de Bello es espectacular, ¿eh? En este partido. Cristiano, sin embargo, está desaparecido. Pero, ¿veis? La acción que hace, ¿eh? Todo perfecto. Madre, en sus primeros minutos. En los minutos de cara. Madre, ya hace de su manejo. De clase mundial. De la vez, tiene la presión arriba. Cuando presione tendrá más problemas. Están petados ya. La presión que han hecho ya están petados. En el exterior, Modric. Es para hacerse una paja. Cada vez que hace el exterior esto. Vamos a ir abriendo. De lado a lado. Ya aparecerá el hueco. Chaval. Qué riesgo a nadie. Vamos. Hay espacio. Vamos, Marcelo. Qué bien. Qué bien. Vamos. Abre. Qué buena. Esa para el portero, ¿eh? Qué bueno. Bien lleva el ataque. Qué buena llegada de ahí, Cristiano. La pena el último. No, yo creo que no ha sido un pase. Bueno, un poco decisivo. Pero el Rama está jugando bien. Está controlando bien. Está controlando bien. Está saliendo a mover muy bien. A la tento de nadie. Lo está haciendo muy bien también. Que se tiran sus movimientos. Porque hay que fijarse. Hay dos telantiros de la Leti. Y dos centrales de Madrid. Hay un trinto también. No te lo han copo de te cabeza este año. Mientras, metro, listo. Disculpe. Fíjate. El metro, no. Que pega un brinconer. Eso es lo que está. Me da bien saltando que no veas. Más antes que ahora, ¿verdad? Son atletas, no son juguetes, son atletas. Hasta allá sale yo de Pep Guardiola. Sí, claro, está perfecto. Atletas y futbolistas, que mira como la pincha, el toque que tiene, y todo espectacular. Arranque, ya está, y el cambio de ritmo que tiene ahí. ¿Y sabes controlar el balón, chaval, solo poniendo? Tienes que tener técnica, ¿eh? Ahí sabes que tienes que controlarlo. Un autopase y ya la corre. Lo hemos visto antes. Espera, por favor. Como lo hemos visto antes el autopase y arranca Millán, ¿eh? A ver si me pillan. No, así es el joven, ¿eh? Pues que no paren, chaval. ¡No reconocieron! ¡No reconocieron! ¡Vamos, Casemiro! Mira, mira, mira. ¡Qué técnico, mira! Se ha pasado de frenada al otro. Ha descarrilado. Parece que se dan dos palos de Madrid, ¿verdad? Se dan dos palos de Madrid, ¿verdad? Se dan dos palos de Madrid como así. De siempre. Estos dos últimos meses, o tres, estamos jugando. ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¿La vuelta de qué? De la liga. Estar con Benítez, no jugábamos así. Lástima que lo echaron, ¿no? Para vosotros. Espero que vosotros os hubiera quedado hasta finales de temporada. Y hubiéramos bajado a segunda, también. Pero hay una gran diferencia en la liga que era vuelta, ¿eh? Ya más... Bueno, Madrid... Con Benítez no se movía, la verdad. No tenía esa ambición. Aparte que era muy cagón Benítez, la verdad. ¿Quién lo dominaba todo? Entre la sombra. Hostia, cómo se la llevaba ahí pisando, ¿eh? Qué técnica. ¿Quién lo... ¿Quién lo dominaba entre la sombra, Dilo? ¡Olé! No se la pierna y troz. No lo dice. Lo mentimos. ¡Vamos, niños! Me cago en tu puta madre en el... Esto, digo, la deja corta, ¿eh? No hace nada. No hace nada. No hay que perder el balón tan rápido, ¿eh? Parece que el Madrid se ha calma un poco y tiene que seguir buscando el gol, ¿eh? Esto es mi infracero 0-0. ¡Míralo! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Levántate, va! ¡Levántate, que se ha lanzado por la pelota! ¡Oh, peligroso! ¡No! ¡Oh, peligroso! ¡No! ¡No! Parece pelón de polla, ¿no? ¡Jajajaja! Los 4 colores de mi culo, más o menos ¡Jajajaja! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira qué control! Este puto gajos de nora franchaoth... ¡Suscríbete! ¡Ah, claro! ¡Claro! ¡Para eso estamos aquí! ¡Cuidado, eh! Los corners, con Godin y compañía. ¡Mira bien! No quiero ni mirar, no. ¡Mira! ¡No! ¡¿Qué haces? Buena, buena, buena. Con calma. ¡Joder! Con calma Te has tocado sufrir Te tocan, eh Joder, peligrosos rechaces Míralo Nada, nada Es un minuto que haces pilla el fetish Por eso lo que he visto Bueno, 30 minutitos ya, eh Se ha llegado lista De momento resulta justo ¿Sabes lo que estoy viendo? No hay que dormir, eh ¿Sabes lo que estoy viendo? ¿Mantea 3? No, me estoy viendo el fútbol Me está recordando más o menos A lo que pasó hace dos años ¿No? Marca primero el Atlético, ¿no? Y luego ahora fue montada el Madrid, ¿no? Ese partido el Atlético no hizo ni media ocasión Bueno, bueno, bueno Fue un cantaz de gasilla Que me ha dicho a todas las ocasiones De la partida, ¿verdad? Pero tú estás luchando, ¿no? Más o menos me está recordando a eso, ¿no? Que ahora Madrid ha marcado uno, eh Y ojo, que podría ser preso de que me marqué El Atlético 3 Y el pelo Un regalo de la esperanza Un regalo de la mantengo, eh Hombre, si la madre Es lo único que te queda, chaval Aferrarte a lo que sea Hijo de la esperanza Aferrarte a lo que sea Aferrarte a lo que sea Aferrarte a lo que sea Vamos, que bien Casemiro Vamos ahora Vamos ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Quién acompaña! ¡Uf! ¡Qué parado! ¡Qué parado! ¡Qué parado! Parece que queda 3 metros. ¡Qué barceler! ¡Qué barceler! ¡Qué barceler! ¡Qué barceler! ¡Qué barceler! ¡Ya ha pasado nada! ¡La pierna ha costado! ¡Estamos buscando que los pulsemos! ¡Han visto que viene ese peligro! ¡No el imbécil ese de Chiriquito que decía que era Casemiro! ¡La rata y pies! ¡Otra vez con los tacones! ¡Que te pierdas! ¡Pero qué pasa! ¡Con pases seguro es mucho mejor! ¡Qué bien Casemiro! ¡Que bien Casemiro! ¡Que le ha mandado una roca a Benzequil! ¡Aquí a los jugadores Casemiro! ¡Todo el año titular! ¡Y habíamos ganado todo! ¡Todo menos la copa! ¡Que la echamos a perder por culpa de no sé quién! ¡La verdad! ¡Y el que no se enteró que Chenichet no debía jugar! ¡Lo mandó! ¡Lo regalamos vosotros! ¡Lo mandó! ¡Toma ganad la base! ¡Ya! ¡Hombre! ¡Tú irás! ¡Si tú luego estuvisteis ahí apelando a ver si podrías y no sé qué! ¿Quién hubieras eliminado por esa acción que hubiera pasado? ¡Pero la gestión es! ¡Que hubiera pasado! ¿Quién la hace tras la sombra? Florentino ¡Pues si! ¡Ya hubiera que lo ha servido! ¡Porque no nos metieron para adentro! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Es que aparecen más cristianos eh! ¡Que de momento lo veo desaparecido en combate! ¡Y estás un rato mejor! ¡No! ¡No! ¡Vamos cross ahí! ¡Pase! 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 ¡Casemiro! ¡Las tachas se quieren meter entre todos! ¡Que nos ha cerrado! ¡Vamos! ¡Oes bueno hermanos! ¡Vamos joder...! ¡Saúl se le va la de la pala! ¡Siquilo está en todos lados también e. Es como Pusquets! ¡Pusquets! Así que lo estaba renovado eh! ¿sí? ¿No he 21? ¡Buah! Y como que Mascherano es de los que menos cobran de la montilla, tío. Me deja alucinando. No lo sabía yo. No se queja el chaval. No se queja, pues no le renueva, ¿sabes? No, mira, está dejado. Y yo decía, oye, que quiero renovar si me tiro. Pues mira, ya lo he hecho. Lo he hecho y mira lo he hecho ahí. ¡Vamos! Hay que vivir a la pre-rechace, coño. Pues si ve la cosa de que es un desagradecido de mierda, se mirará. Cien contemplaciones. Es que vas a estar un poco más cura, ya. Si se tira Mascherano, a ver qué centrales tenéis. Porque claro, ahora mismo estáis tirando un pique Mascherano y lo demás era peste. Barca da me sale, ¿eh? ¡Madre mía, vamos! ¿Cómo le hace falta, man? ¡Vamos, Greta! Cuidado ahí, ¿eh? Fácil. Hay que tener cuidado, Carvajal, porque si mete la pierna en un momento dado, le saca la segunda y a tomar por culo. ¿Han visto Griezmann, eh? El único, el único, ¿eh? El único que da ese pequeño susto a Madrid. ¡Bum! Barca da me sale, el Barça, ya. Cansado, ya. ¡Qué bien, vamos! ¿De qué no juegan? ¡Vamos, Ben! Es lo que le falta a ver, meter bien un balón dividido. Es que no tiene cojones nunca meterlos, sino ya sería la perfección absoluta. ¿Pero por qué se complica con los balonazos esos de mierda, tío? Que le estás regalando el balón, con calma, joder, sube el balón. Por simple que subí el balón hasta que te entre uno, le hace espacio. Hay que meterle más chicha al partido, ¿eh, Madrid? ¡Más chicha! Pero veo el ritmo demasiado lento, demasiado previsible. Es que no se les espere, más velocidad, más ritmo de balón. Ahí, ahí. Ahí, ahí estamos, ahí estamos. ¡Hostia, men, qué fuerte, chaval! Vamos, va, sube el balón con calma. Va, Cristiano, no hay que presionar con la mirada, hay que presionar con el alma. Griezmann ha tenido que bajar, ¿eh, para empezar el juego, tío? Impresionante. El libro ahora. No he visto el mismo balón, Griezmann. Flipa. Flipa, esto es una chicha, ¿eh? Es un lateral espectacular. No es para tanto. Pero no. Pero no. Te digo que es el lateral titular con Brasil, no Marcelo, ¿eh? Por el mío, peligro. Por favor, por favor. Ya lo había parado que ir, ¿eh? Ya lo había parado que ir, chaval. Ya lo había parado. Qué barbaridad. Qué oportunidades que se ha dejado. Clarísimo. Dos metros. Qué paradón, ¿eh? Por si las moscas, ¿eh? Siempre tienes que seguir, ¿eh? Por si las moscas no quitan línea. Bien hecho. Me he cuidado con esas jugadas. Para poder defender. Para que Carvajal o una amarilla ahora, ya tiene miedo a meter la pierna. ¿Cómo te ha traído la pierna? Antes hay ido a los locos, ¿eh? Sacar una amarilla nada más que empieza el partido en una final, tío. Vamos. Qué serio. Bien bella a recibir, coño. Con calma, a tarde de tiempo, ¿eh? Vamos, Casimo, tienes todo el tiempo al mundo. No te presionan. Vamos. Vamos. No, Cristiano, tu dios. Muy bien. Ven aquí. Juega con Veytto un rato, tío. Vamos, a Carvajal, vamos. Esta mierda, tío. Hay que robar ya, hay que robar ya. Vamos, qué grande, vamos. Me da miedo porque le damos a la vida al Atlético cuando me quedan de vida. Es que ir a por ellos y machacarla. Ahora, ahora estás empezando a jugar el Madrid. La vida de la vida, se calma, tiene calma el partido y se equivoca, la verdad. Tienes que ir a meter el segundo y fuera, ¿eh? Y se acabó la película, que no respiren los del Atlético. Si le das para respirar, te van a marcar un gol fácil, la verdad. No te aguantas la segunda parte. Porque el Atlético tiene calidad, ¿eh? ¿Dónde lo ves? No te aguantas la segunda parte, ya. Si le das vida, tío, te van a empatar. ¿Qué pasa, mi marido? La ha picado de tal manera, ¿sabes? Para... Vamos. Mira, 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 mira. Nos estás dejando llegar muy fácil, ¿no? Ya nos cuesta robar muchísimos valores. No, pero se están pegados los tres juntos, tío. Se parado. Va, que vaya alguien, coño. No lo dejes centrar como si nada. Joder, mía. Que el Atlético nos haya tenido que eliminar de esa forma y el cuarto, tío. Los he mirado, pero justísimamente, tío. En la ida y en la vuelta, oye, un baño. En la ida se quedó con Diegues y ya lo pasó mal. Pero cuando estábamos de contra 11... ¿Dónde está ese nervio que nos lleva al Barça y ahora que nos está dando aquí en la final? Bueno, en la final es diferente, tío. ¿Qué hay verde ahí? Porque hay aquí los que pones aquí, chaval. Es que no la puedes cagar. ¿Entiendes la película? El Barça también, cagado. Bueno, el Barça los tiene en dos partidos, pero aquí la cagas. Y aparte es la presión de la final, ¿eh? Una final de la Champions, ¿eh? Estamos hablando, ¿eh? Que pesan las piernas 40 kilos más, chaval. De lo habitual. Todo el mundo está viendo el partido, seguro. Son todos, ¿no? Es mundial directamente que estamos hablando, ¿no? Qué cómico, ¿eh? Qué cómico, ¿eh? Qué cómico, ¿eh? Qué cómico, ingeniero, chaval. Más que la Super Bowl, ¿eh? Qué cómico, chaval. Y Albert Rivera compartirá dos días y una noche con sus... Hemos perdido ya balones demasiado rápido. Eso ya no me está gustando, ¿eh? Ya ha mapeado un bajonazo. No hay motivación. Si quieren ganar como lo hicieron contra City, la verdad, que busquen otra cosa, ¿eh? Porque el Atlético no va a ser como el City, ¿eh? A ver si van a querer ganar 1-0 ahí a la Francia, ¿eh? Esto es una final, chaval. Hay que ir a morir. Te quita ahora, coño. Y estamos mises, ¿eh? Cristiano, el cabo. Al negro y el carbón. Mira, ¿ahora tú, eh? No sé, algún día me grababa de una orilla o dos. Tampoco tengo tiempo de mucho. Me falta prácticas. Estoy blanco, ¿ahora? Es un líder con blanco. Me da 200 cuando tengo más tiempo. Está en un lado, ¿eh? Hace derecho a posta, también. Esto te va a leer, ¿eh? No sé, que el mío te calla, ¿eh? Sí, porque está buscando la espalda de Casemiro. Le reciben en un lado. Así lo consiguió el Atlético de Madrid en el Camp Nou. Contra Busquets. ¡Bus! Presiona ahí. Presiona. Abre. Siente la viento en el fogote, que no puede sacar la viento. Con la millada, Casemiro no puede gastar atento al balón y al movimiento de Griezmann a la venta. Hombre, Griezmann es el hombre, no. 32 goles en fin. Vamos, vamos, que la van a cagar. Presiona Benzema, macho. No, poe, no, poe, que están ahogados ya. Vamos. Vamos, ya si llevamos 40 minutos. Si estás ahogado con 40 minutos, dedícate a otro deporte, hijo mío. Pásale ya. ¡Guau! ¡Uf! ¡Moder de Dios! ¡El rinco de Ramos! ¿Qué encuentra aquí para hacerse de ahí, tío? Te veo. No hay que pagar una pared de mí, tío. Les van a una puta pared, tío. ¡Vamos! ¡Falta, tío! ¡Joder! ¡Vamos! Hay que ayudar, eh. Los de la BBC hay que ayudar. Que no se olviden. Estamos en una final y hay que trabajar todos unidos. ¡Ábrete, Griezmann, ábrete! Tuviéramos un jugador que nos ha muerto de arriba, ¿eh? Que mordían los rivales, ¿eh? A la central de Bando. Pues el día, vamos, la oreja se hacía falta. Y un partido de él, pues de la joven, ¿no? En Madrid. Un partido, ¿no? Sí, bueno, pues, vamos. Se vuelve a la Mallorca, se vuelve al Barça. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, buquete! ¡Hostia, tío! ¡Out! ¡Fuera! ¡Qué lástima es otro equipo de Barça, tío! ¡Fuera! ¡Vamos, Griezmann! ¡Sube, coño! ¿Qué haces para...? ¡Vime, mira, mira! Mira, Diego, con calma. Con calma. Pero súbela, tío, la contra ya, joder. ¡Ah! ¡Ayuda a defender, Cristiano! ¡Ábrela! ¡Ah! ¡Ayuda, Bale! Creo que no las ayudas con ningún lado, ¿eh? Los de la BBC se quedan arriba. Mira, ¿dónde está la BBC? Arriba, ¿eh? Abandonado. Para buscar algún bot de ataque. Pero hay que ayudar, tío. ¡No! Falta Marcelo ahí. Mucho partido, yo. ¡Pásala, pásala, ya la joder de mea! Retroqueo en el balón, tío. Suben el balón y tiran el balón para atrás. Suben el balón y dirigen... No, no, no. ¿Por qué no saben qué hacer, chaval? No, si ya ha bajado todo el... No se han acostumbrado a jugar a la posición así. El Madrid ya ha bajado todo el equipo, claro. Ya no, ahora que búscate la vida, chaval. Se que se van a quitar en un momento. ¡Va, no me dejes subir, Benzema, tío! Benzema, que vaya andando, que toca a los caminos, te lo juro. ¡Muévete, hijo mío! ¡Qué gran pase! ¡Míralo, ya la hemos cagado! ¡Dios! ¡Es que da una rabia que se quede mirando el tema, tío! ¡Presiona, coño! El único que está intentando hacer un balón es rabia, tío. ¿Por qué no presiona? Se queda mirando el pavo. Usted tiene un poquito de presión, al menos que se ponga nervioso, tío. Si lo dejas pasar, pues el tío encuentra unos poquetes increíbles, la verdad. Muy fácil. ¿Y bien, mané? Así se generan las ocasiones de estar mirando. ¿Y bien, mané? Me ha impresionado con la mirada. Luego dicen que iban a trabajar todos como lobos. Ya lo dejan, mané. Se piensa que el 1-1-0 ya lo tienen todo hecho. Pues no hay que seguir trabajando y forrando. Les ha pasado facturas por presionar en los primeros minutos. Miran, en los últimos 15 minutos, 62% de posesión en el Atlético de Madrid. Madrid ni la huele, ya. Ya no la huele. Con muchos pasos pasos por aquí. Pero la zona de arriba no le veo hacer dos combinaciones seguidas. El niño no te hace nada tampoco, ¿no? ¿Dónde decíslo? ¿Dónde está bien? Ya, ya está. Luego aparecerá y te la meterá ahí un golazo espectacular. Fija la cara de dentro de esto, tío. Mira que hay mal control a esto. Es que me cago de la fruta, tío. Estoy perdiendo nervioso, tío. Estamos ya a dos minutos del final de la primera parte. Vamos a ver cuánto añade. Toca y evita no. Se le va a cerota. Y yo ahí, cierra la coche para que no caiga. En el medio del equilibrio. Tienes fotos de suerte, tío. No, no. ¡Abre el último! ¡Pobre tene, tío! ¿Tú te hablabas de Joel, no? Ni nada. No. En el medio ya salió, en el salido, ¿no? En el medio ya salió. En el medio ya salió. En el medio ya salió. En el medio ya. ¿Tienes un pleno? ¿Lo ganamos? Tengo un minuto en el medio. No, no, no. Quitando nada. En el principio quitaba todas, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Sigan! ¡Pero sigan! ¡Continúe! Ahora, cuando yo descanso... Estoy con huelga de humor. Estaba durante la noche. ¡Eh, eh! Perigro. Tiene que espabilizar en Madrid. Así no puede estar. Ahora ya que aguanten hasta el descanso. Pero luego hay que salir a morir otra vez. No puede ser lo que estamos viviendo en estos últimos 20 minutos. Eso no puede ser. Que nos pegue el susto el Atlético. Para hacer el tonto. Y hay que controlar el Filipe López. Es una máquina. Perigro. Está buscando algún otro ataque en Madrid. Pero así no. Hay que morder. Hay que morder. Mejor tiene que aparecer más. No tiene nada que subir el chaval ahí. Vamos. ¡No! ¡No! Tío, no es en falta. Entra con todo. Ver ahí. Con ese minuto. Eso es lo que tiene. ¿Sabéis el cuán de alto que ven, eh? Es un minuto más. No sé. Lo que venía es que sea super alto. Simplemente que pega unos brinques que no vean. Tiene una potencia. ¡Ah, no va! Suena, no, joder. Ahora que quedan 30 segundos. Hay que aguantar para el descanso. Y hay que tener cuidado con cómo salir al Atlético en el descanso, eh. Tiene que hacerlo. ¡Un Dios, tío! ¡Un Dios, tío! ¡Qué clase, men! ¡Qué clase! ¡Y mira que me lo ha puesto! ¿Dificultoso? Llega al descanso, 1-0 de momento, tocará sufrir en la segunda parte. Un partido un poco aburrido, tocará sufrir y hay que ver si el gole fuera de juego o no.